Yo me llamo Francisco Medina Barrantes, metro 77, 65 kilogramos, 31 años, 22 centímetros. Mucho gusto. Y esa es la situación extraña en la que uno se siente como raro, ¿no? Porque uno está como en una sensación de soledad. Estoy acompañado, pero solo. Tratando de resucitar mi flacidito miembro. Uno está acá como los mares en las orgías, ¿no? Las orgías de verdad, no las de las porno, ¿no? En las de las porno es todo falso, ¿no? Hay tipos grandes, depilados, físicos perfectos, miembros poderosamente rectos, como salames, ¿no? En las orgías de verdad, no, son tipos gordos, peludos, que no se quitan la camiseta. Chingos, de la cintura para abajo, esperamos su turno acá. Y si quieres así, como en las porno, ¿no? Están así. Como un chiquito contando menudo. No, 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 no ¡Gracias!